¡Gracias! ¡Gracias! Tengo a mi lado a Conchi y a Iván Que son los primeros premiados de esta semana Y que bueno, ahora nos van a contar de dónde venís De León de Barones Y bueno, Iván, me han dicho que te gusta mucho una película ¿Qué película es la que quieres ir a ver? La que vas a ver a la película del oso yogui El oso yogui Bueno, también os tengo que contar que con las entradas Os hacen también un regalo de 15 euros Para que lo gastéis en palomitas, en refrescos Lo que más os apetezca Y bueno, para ir a ver esta película Tenéis que ir a los cines 2 de mayo Que se encuentran en la avenida del 2 de mayo De monstruos, que para que todo aquel que todavía no se haya enterado Pues han hecho una reapertura Y bueno, tienen 5 salas, 2 de ellas en 3D Y bueno, por solo 3 euros más Podréis ir a ver las películas con vuestras gafas de 3D Bueno, ¿cómo os habéis enterado de esta nueva promoción? Por el periódico vino mi marido Y trabajó un periódico de por aquí Que estuvo trabajando por esta zona Y la llevó y lo vimos y llamábamos Y llamábamos No sé qué hizo mi marido con el trimestre Y nos dijeron que sí Y digo, pues ahora, por ellas Que hoy en día estamos buscando la cosa Bueno, eso es una señal De que nuestros oyentes Y nuestros espectadores Pues nada, nos ven por la televisión Y también nos ven en Nos leen en el periódico Y bueno, ¿qué te gusta la última? Las palomitas, las golosinas ¿Qué es lo que te va a pasar a comer? Me voy a comer palomitas Palomitas ¿Seguro? ¿O algo más? Dile una chuche Una chuche Bueno, pues como veis Todos los que queráis optar a eso Nuestra dirección de correo electrónico Y que nos veáis por la televisión Y nos leáis en el periódico ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!